Y aquí tenemos, amigos, uno de los mejores inventos que he comprado últimamente. Y diréis, ¿qué tontería es esta? Pues esto es un reloj, ni más ni menos. Pues, ¿y para qué sirve esto? Pues para aumentar tu rendimiento, tu concentración, tu efectividad. ¿Y esto cómo es? Lo pones así a cero y dices, venga, me voy a concentrar, voy a estar trabajando o haciendo algo en concreto... 20 minutos, 20 minutos, 15 segundos. Le doy al play y se pone esto a contar. Entonces yo estoy aquí delante del ordenador, haciendo cosas, no sé qué, digo, venga, 20 minutos concentrado, ni más ni menos. Ya tengo aquí mi reloj, me pongo a programar, a hacer mis cosas, a trabajar, a lo que sea, en una tarea en concreta y estoy estos 20 minutos. Esto se llama la técnica Pomodoro, ¿vale? Son como ciclos de tiempo en los cuales tú te concentras. Es decir, mira, voy a trabajar 6 horas, pero me voy a concentrar en ciclos de X tiempo. Cuando pasen estos 20 minutos, acabo la tarea y me dedico a descansar 2 minutos, lo que sea. Y luego otros 20 minutos y le vuelvo a dar y me vuelvo a concentrar esos 20 minutos. ¿Entendéis? El juego es un poco para mentalizarte, es decir, me voy a concentrar este tiempo. Si os está a concentrar o si no encontráis ese punto de decir, oye, es que me pongo a hacer algo y tal y se me va. Pues con esto te puedes centrar. ¿Y esto qué es? Bueno, como siempre, os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo. Hay varios modelos, lo podéis comprar en gris, en blanco, en negro. Yo me compré este porque me parece muy llamativo, muy elegante, muy curioso, ¿vale? Luego, si bajáis por aquí en Amazon, pues hay más modelos que al final yo creo que te hacen lo mismo, ¿vale? Unos un poco más caros, unos un poco más baratos. Pero bueno, yo os enseño este que me ha gustado y por eso me convenció y le compré. Entonces, ¿enlace de compra dónde? En la descripción del vídeo, ni más ni menos. Entonces, opciones. Bueno, es imantado, es decir, esto se pega. Esta área del Ikea y demás, la alfombrilla, pues esta es metálica, entonces aquí se pega. Con lo cual lo puedes girar cómodamente. ¿Cuál es uno de los pequeños problemas? Que si le pones una mesa de madera, pues no lo puedes girar así con una mano. Tienes que sujetar y girar, ¿vale? Con las dos manos se puede. Pero lo chulo es ponerlo en algo que sea metálico, en un imán. También vale para la cocina. Lo pones en el frigo, en la campana extractora, por ahí, por ahí, microondas, donde sea. Se pega muy bien, ¿vale? Y queda muy chulo. También vale para cocinar. Oye, no vale solo para el tema este que os hablo de concentración. Vale para lo que queráis. ¿Qué más cosas? Fíjate, es súper fácil de funcionar. Está contando el tiempo y decirme una pausa. Quiero empezar de cero, mantengo apretado. Ya está, cero. Y una cosa. Puedo darle aquí al play y es simplemente un cronómetro. Vale, va segundos para arriba. Ni más ni menos. Vale, la ruleta en este caso no funciona a modo cronómetro. Pero si mantengo apretado, vuelvo al cero. Y giro la ruleta, que es ahí el juego. Entonces va aumentando. En este caso, veis, segundos a segundos y tal. Pero esto te va detectando la velocidad de giro. Es decir, si yo giro despacito, veis que van segundos. Pero si giro más rápido, ves, depende de a qué velocidad vayas girando. Eso es un poco la idea. Es muy cómodo. Es fácil de decir, venga, media hora, estás, estás, estás. En un momento lo tienes puesto. Ni más ni menos. Y no tiene mucho más. Es lo que es. Ah, bueno, tiene una cosita. Aquí detrás tiene esta palanquita que la podéis mover. Tiene sonido. Más alto, medio o en silencio. A mí me gusta en silencio. Ah, y va con tres pilas. Levantas esta tapita, tres pilas pequeñas. Ni más ni menos. ¿Qué queréis con sonido? Lo ponéis con sonido. ¿Qué queréis sin sonido? Ah, mira, darle así la vuelta. No sé cómo he hecho que se apague. Seguro que hay alguna forma para que se apague. No sé cómo lo he conseguido directamente. Bueno, si le dejas un tiempo, se apaga el solo. ¿Vale? Sin usar. Tiene el brillo. Cuando le estás configurando, brilla más. Cuando pasa un poco de tiempo, brilla un poco menos. Pues para molestar menos, veis, ahí ha bajado el brillo. Pero, sobre todo en la oscuridad y cosas así, mejor un brillo tenue. Ni más ni menos. ¿Os gusta el invento? A mí me ha convencido. Es una cosa muy curiosa. Es rápido. Se ve muy bien. Estás aquí y tal. Miras el tiempo. Lo ves ahí cómodamente. ¿Vale? Lo puedes poner, yo qué sé, por aquí por la pantalla. En esta lámpara que es metálica. Ahí se pega, por ejemplo. ¿Veis? La cosa, porque como es redonda, el aluminio se cae. ¿Vale? Tenéis que buscar un hueco metálico donde ponerlo. Si queréis esta alfombría, pues no sé. Igual pongo también el enlace en la descripción del vídeo. Pero vamos, sin más. Lo buscáis por ahí. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado. Dale like. ¿No te ha gustado? Dale like. ¿Qué más da? Pues si por ver un vídeo de estos, ¿qué le vas a estar dando? ¿Que sí? ¿Que no? Bueno. Pues nada. Si tenéis dudas, consejos, ideas, ponlo abajo en los comentarios del vídeo. Que para eso sirve. ¿Ya ves que funciona? Es súper cómodo. Hay otros que tiene Bluetooth, que tiene no sé qué, que se conecta al móvil. Con una aplicación. No. Porque al final, si coges una aplicación del móvil, tienes que estar con el móvil hurgando. No sé qué. Pon, quita, tal cual. Esto lo dejas aquí al lado del ordenador. Venga, me voy a poner concentrado. 20 minutos. Vamos a configurarlo. Vamos a ver. ¿Cuánto tarda? Ahí están. 20 minutos. Pum. Play. ¿Cuánto tarda en configurarlo? Nada. ¿Qué es la ventaja? Seguro que alguna vez hay unas aplicaciones del móvil maravillosas que te hacen, que te dicen, que te sincronizan con la lavadora. Por ahí te la... Que no. Que esto es un reloj. Que esto simplemente vale para lo que es. Es un cronómetro. Es un... Para controlar el tiempo que estás. No le des más vueltas. Esto está muy bien. Y es súper barato. Mira. Ahí. 15,49. Con 23% de descuento. Y los colores igual. 15,49. 15,49. 15,49. Barato. Eficaz. Y sencillo. Simple. No te compliques. No hace falta que todo esté interconectado ni internada. Que funcione. Eso es la idea. Venga. Dale al like. Hasta luego. Hasta luego.